Muy buena gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir y estamos en otro capítulo más de Vampyr Después de haber pasado ese capítulo de interrogatorio, porque así vamos a hacer varios Siempre y cuando hayan personajes nuevos Como pueden ver, nos faltan dos de esta zona Nos faltan estos dos personajes de acá abajo, que uno es la doctora Que ya sabemos que la podemos ver, pero no podemos hablar con ella Ahí está, donde está el punto rojo porque se me pierde Y nos faltan otros personajes que no sabemos quién es Así que vamos a darle la historia, vamos a subirla al segundo piso Porque, este, voy a cambiar la lista de pantalla Al segundo piso, porque precisamente necesitamos ver qué rollo con eso, ¿vale? Así que vamos a darle Segundo piso parece más grande de lo normal Está cerrado, obviamente, nos han dejado hasta el último, último piso Ah, esta es la de Dr. Wancy Ok, vale Por favor, ven después No se puede abrir Seguimos en el hospital, chicos, investigando algunas cosas Me llevo en la sierra Uy, papá, vamos a hacer rucha cabeza hoy Este es el clínico de Elwood Nos llevamos algunas cositas Siempre es bueno buscar gente rápidamente Dr. Tipe, Strickler y no sé qué tanto rollo Ah, sí Al menos no estaré dormido en un café La flor está muerta Necesita agua Un artículo sobre Econ Que no los voy a leer ahorita Econ Ah, ok, ok Ya Luego lo leo, básicamente los Econ Aquí son los conocidos vampiros Normales, o los neonatos Como se conocen en la vida real No, no quería ir a dormir Pero bueno Ok, ahorita mejoramos eso No voy a charlar ahorita con ustedes de eso Charlo voy a hacer fuera yo, obviamente Me encanta la luz del Nercórofago Así toda genial Este es para armar cosas Vamos a ver qué podemos armar Tratamiento, dice Tratamiento para la fatiga Necesitamos uno Necesitamos quinina Tartrafo, ferroso Soluciones y por no sé qué cosa Así es lo que queremos Es tratamiento para la fatiga Vale Compramos esto Analizar Vale, tenemos otros tratamientos aquí Roquitis, etc Analizar Cerro de bicho Cerro de nativo y ligero Que genera 300 puntos de salud al instante Y 150 puntos de salud en 15 segundos Uh, papá El suelo está a punto de salir O eso dice mi amigo ¿Qué tanto se ha dejado aquí? Carajo, no hay una habilidad para desbloquear cosas Me lleva a la chingoncuada Vamos a echar una dormilita Antes de dormir, chicos Vamos a mejorar, obviamente Vamos a mejorar algunos aspectos de nuestro vampiro Tengo que buscar algunas habilidades Dice, avanzar A ira Pierdes el control Y se lo suele a la bestia Por un bravo Pero la bestia se mueve más rápido Y golpea con furia a todos los enemigos que te rodean A la aso de ella Abismo Dice, crea un vartice de la sombra A los pies del objetivo El cobro olvida Las sombras interrumpen al enemigo en el área Y le infligen Eso es muy bueno Concentra tu poder Para hacer hervir la sangre de tu objetivo Y provocar que explote violentamente Y inflinge daño al objetivo Y a todo lo que tiene cerca Perfecto Tácticas Velo de sombras Agota tu resistencia para desvanecer Las sombras de ser invisibles Para la mayoría de tus enemigos Al moverte en este estado Consumirás más resistencia Si se agota tu resistencia Atacas o esquivas Si se agota tu resistencia Atacas o esquivas Saldrás de las sombras Salto Realizar un movimiento sobrenatural Hacia tu objetivo Y causar daño al terterrizaje Autofatiga Dice Danas tu propia sangre Para curar daño normal Y agravado de forma instantánea Defensiva Dice Barrera de sangre Se quiere una barrera invisible Que absorbe el daño directo Hasta que se van y se destruye Uy papá Esa me gusta Coagulación Lo que harás la sangre de tu objetivo En su vena Y lo dejarás en el defenso Estas no me interesan Warpolis Condición del cuerpo Aumente salud Aumente resistencia Capacidad de sangre Aumenta la capacidad de sangre Aumenta la producción de sangre Cuando usas la mordida Eso me interesa Morder Mordida fuerte Dice Aumenta el daño infligido Cuando usas la mordida Resenalación rápida Aumenta la regeneración de vida Cuando usas la mordida Bolsa médica Ahora puedes llevar 3 Bolsa cartucho Aumenta No hay otras habilidades Rayos Me gusta esta ¿Dónde está? El pelo de sombra Puede ser muy bueno Cuando Cuando tenga problemas Pero por ahora Vamos a aumentar Autofatía Vamos a aumentarle vida Condición Aumentarle vida Necesitamos bastante vida Porque Deja ya no nos deja Para 2 Ah nivel 6 Perdón Pide requerimiento Nivel 6 Vale 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 Defensivas Disbulquear No Esta es la que Barrera de sangre Dice Esta es la que me interesaba Los vampiros que tienen miedo Al daño infligido Conocen la habilidad de robustez Esta habilidad de la sangre Potencia a los vampiros Contra daño directo Lamentablemente No evita que los enemigos Puedan capturarlos Dice Puede herir mi cuerpo Pero solo si Me atrapa Barrera de sangre Nivel 2 Esto me pide Nivel 6 Ahí tenemos Tener la habilidad de sangre Vale Por ahora Esto es lo mejor Ya después estudiaré Las otras Nos quedan 300 puntos Perfecto Bloquear la sangre De tu objetivo En sus venas Y lo dejará en defensas ¿Qué hace esto? El vampiro Perdón El vampiro concentra La sangre de su presa Y la paraliza Dejándola en defensas Además fue si matar Algo que no se mueve Eso sí es cierto No me interesa Aumentar la resistencia Aguantar daño Perfectamente Y esta Proeza pide Nivel 2 Vale Sangre Capacidad Obviamente Entre más sangre Tengamos Más Fácil será Ah mira Tiene un nivel 6 Interesante Ya podemos poner Otro de estos Bueno Vamos a quitarla de aquí Confirmamos Para que la sangre Se vaya bien Con los ataques Que tengo Me parece perfecto No vamos a destrozar A un enemigo Tan fácilmente Pero tampoco Nos van a matar Tan fácilmente Si me quedo aquí Hasta que mi investigación esté completa Me mejor aprender A esconder Mi naturaleza De los mortales ¿Qué es mi esposo Por el sangre? La flor está muriendo Necesita agua ¿Cómo construimos agua? Sí, necesita agua ¿Pero dónde dejar la agua? Aquí debería haber agua Pero no me hay Estimado Jonathan Le pidió la enfermera Crane Inclusión a la oficina Segundo piso Ok ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sí, Crane? ¿Cómo puedo ayudarte? Estoy muy desculpa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No tenemos que dormir Cuando lo podemos Doctor Llenca de dormir Las truencias de Londres Empieza aquí En Pembroke Eso es todo Para ahora Vale Uy, alimenta Nos ahorramos Nuestra vida Interesante Vale, tengo que entrar Por aquí Una misión Interesante Vale Hay que tener cuidado Porque aquí seguramente No vamos a encontrar Algún Monstro Huele a Monstro Que te cagas Literalmente Pero ahora No detecto nada No me gusta Lo mejor es que yo Los veo a ellos No a ellos No a ellos A mí Hasta acá Hoy Su chillido ¿Dónde están Hijos de perra? Tresco de vidrio Tengo un escudo Es activable Yo pensé que era Auto Tresco de vidrio Vale Por ahora Vamos bien Parece que el problema No es abajo Es arriba Dime un segundo Bien Me fui a hacer Unas cositas Así que Si vieron Un pequeño saltito Es por eso ¿Vale? Porque fui a algunas cosas Ok Parece que tenemos Que ir arriba Vamos a ver Aquí abajo No había nada Vale Tenemos al primero El neonato Vamos a pasar 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 Nivel 6 Interesante Tiene el mismo nivel Que yo Creo que tenemos Un arma más buena ¿No? Déjame checar Vale Ahora sí Ven acá Hijo de puta Behaviour Is similar To the infected William Bishop Must be the same Strain This sickness Moves faster Than influenza It's locked All right Vale Tenemos unos años De sangre allá Un cuerpo militar Balas Supongo que debe haber Un jefe final aquí Pero bueno Antes de meternos allá Revisemos aquí Me lo llevo Botella de alcohol Puede servir para algo Vale ¿Cuántos ataques puedo hacer? Uno Dos Tres Cuatro Ah sí puedo hacer varios Vale Perfecto Acá la entrada Es por acá Uno ¿Por dónde es la entrada? Está cerrada con llaves ¿Por dónde voy a entrar entonces? Ah ok 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 Ya Arriba Me parece Un lindo gatito Un solo ¿No? Vale Vamos arriba Vale amigo Mórdelo 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 Me pase pedazo El cabrón Hijo de perra Casi me mata Cabrón Hijo de puta Uy carajo Parásito de mierda Aguanta Yuyuyuyo Ahora sí me hiciste cabrón Cabrón No quiero No quiero esto amigo creo que hay uno abajo creo que hay uno abajo ven acá ¡y cabrón! vale ahora sí ya te puedes morir ven acá, hijo de puta ¡no seas hijo de puta! ¡ay, hijo de puta! ¡hijo de perra! ¡hijo de perra! ¡no! ¡ah! voy a ir este un pendejo vale ¿Algún otro chalado por aquí? No oigo a nadie Supongo que debe ser el que está abajo Uy, papá, y ahora son dos Ven acá Mierda Fuera Balas, interesante No, las he hecho ya, ¿no? Las he hecho acá Buen amigo Tengo otro aquí Para Bastante loco Vale, vamos a enseñar entonces ¿Qué hacía este tipo? Ahí me son Me parecía escuchar a otro lindo gatito Sabía que por eso estaba ahí Vale Una puerta que abrir Interesante Ven acá amigo Todas van a ese mismo lado Vale, hay un cuerpo Probablemente voy a tener muchos problemas por ese cuerpo Sí, dejaste ya No, dejaste acá No Vamos al otro lado Vale, ese cuerpo ¿Qué? Vamos a analizarlo Muy bien ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Uy, uy Ah, madre puta llave ¿Por qué todo está cerrado aquí, bubón? No entiendo, a veces me pregunto qué pedo Vale Y hacia aquí me espera el gran maestro, ¿no? Hijo de puta Ya sabemos que el pendejo se mueve en bastante calor Hay que tener una sombra guardada Hijo de la mosca Un poquito es mi golete Vale Ok Probablemente no podemos tener Lo veo escapado, eh, bubón Una Vale, necesitamos No puedo ser tarjeteado Porque si lo tarjeteo No me deja mover muy libremente Ahora sí Lo importante es esquivar la sombra, ¿vale? Necesito tener cuidado con la sombra ¿Dónde está? Oye, peraño Mierda Eso es trampa peludo Ven acá Mierda 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 Así me arrepienta pendeja Ven acá, te voy a durar un poquito. Este es el jefe. Podría ser eso, pero veo que sí. ¿Dónde estás? Ven acá. Querían hacer un abrazo de zombi. Ya vamos, estamos cargando. ¿Dónde estás? Al bracito no, por favor. Al bracito no es la primera cita. No, no, no. No, no, no. Opa! ¡La sombra! No, espera. Puedes ser tan ferocious. No estoy seguro de que los puedo derrotar sin ser más fuertes. Oh, beber sangre es tan tremendo. Recuperamos lo que tenemos que recuperar, que es esto de aquí. Vale gente, vamos a crear el tratamiento por las fatigas. Creamos dos. Porque tengo dos pacientes con fatiga, si no me recuerdo. Ese de ahí y el otro, creo que era el otro guabón que estaba afuera. Buenas tardes, señor Goswick. ¿Cómo estás? Estoy bien. No eres un desastre, señor. Te ayudarte es mi responsabilidad. Y tienes mi gratitud por eso. ¡Hey, doctor! Considera que te guste que estoy tratando de todas mis... No juegues a la inocente conmigo. Estoy... Te dejaré. Bien gente, aquí voy a dejar el capítulo. Espero les haya gustado subirme. Me despido. Después de haberme enfrentado ese hermoso jefe. Salvarle la... No la vida, sino quitarle la fatiga a los dos personajes. Y espero les haya gustado de mucho corazón. Seguirme, me despido. Como lo dije hace... 3 o 4 capítulos. Este creo que es el quinto capítulo o el tercer capítulo. No sé cuál de los capítulos. Creo que el quinto. Este, pero ahí. Ahí dije en el primero. El juego se aprecia mucho, mucho, mucho. Y bebe mucho. Del juego de Vampire de Mascarada. Así que me va a seguir gustando. Lo voy a seguir jugando. Y espero que os guste. A quien no les guste, chicos. Pues lo siento mucho. No puedo hacer nada más por ustedes. Estoy tratando de omitir lo más posible la chachara. De los personajes. Y voy resumiendoles un poco. Y realmente me gustaría que me siguieran en el juego. Porque quizás el modo de juego es lo que menos importa en este juego. Hasta cierto punto. Porque las historias que hay detrás son más importantes. Precisamente porque el estudio se dedica a eso. A poner un énfasis más a la trata de personas. Y cómo hablas. Cómo te relacionas con personas, etc. Así que soy Vir. Me despido nuevamente con el saludo de los paros. Y nos vemos la próxima. Salven a sus princesas. Echenle mucha gana al estudio. Y suerte. Nos vemos. Y suerte. Y suerte. Y suerte. Y suerte. Y suerte.